¡Hola! El clero es la seguridad, un tema que es bastante agudo, que tiene bastantes aristas y que los colombianos perciben que de alguna manera se ha deteriorado. Por parte del gobierno nacional no es que atiman en esfuerzos por redoblar las condiciones de seguridad, por aumentar el pie de fuerza, por mantener integrantes de la fuerza pública en todos los rincones de Colombia para que así los colombianos nos podamos sentir más seguros. Hoy vamos a hablar del balance, estamos a punto de terminar un nuevo año y cuál es el balance que tiene la cartera de defensa nacional en cuanto a la seguridad, cuáles son esos acuerdos de cooperación internacional en los cuales se avanzan y que hace que también se afiancen las relaciones con otros países del mundo. Vamos a hablar también de un plan que se está lanzando por parte de esta cartera del gobierno nacional para incentivar a las personas que aún están en las filas de las agrupaciones al margen de la ley que están en la selva para que se incentiven a desmovilizarse. Y más en esta época de Navidad donde seguramente sus familiares los están esperando desde su casa. Para abordar todos estos temas tenemos hoy al viceministro de defensa, el señor Jorge Bedoya, que muy amablemente aceptó esta invitación para venir y contarnos acerca de todos estos temas. Señor viceministro, un placer tenerlo acá, bienvenido a la mira de Cable Noticias. Alejandra, igualmente una feliz tarde para usted y toda su audiencia. Bueno, muy bien. Comencemos por hablar de usted a título personal. Ya se va a acabar este año. Ocupa uno de los cargos más agudos del gobierno nacional. Hablamos de una de las materias más complejas que es la seguridad, donde no se le escapa a ningún colombiano. ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo termina este año, señor Bedoya? A ver, lo más importante para mí en lo personal es poder trabajar de la mano de 500 mil hombres y mujeres en uniforme, que son nuestros soldados, nuestros policías y quienes arriesgan día a día su integridad física y su vida por la seguridad de todos los colombianos. Y segundo, liderazgo del señor presidente de la República, ministro de defensa, quienes conducen de una manera extraordinaria todas las políticas en materia de seguridad, que como usted lo dijo al principio de su programa, es un reto permanente, pero que al final del día, hoy, podemos mostrarle a los colombianos un país mucho más seguro. ¿Qué genera desánimo cuando salen encuestas de opinión, de percepción, donde los colombianos dicen que la seguridad se ha deteriorado? Cuando los medios de comunicación anunciamos en los titulares de prensa acerca de tomas guerrilleras, de ataques a oleoductos, de ataques a estaciones de policía, de secuestros de uniformados, de secuestros de civiles, de la continuación del reclutamiento de niños. ¿Cuál es la sensación a nivel personal? Eso se lo estoy preguntando. No al viceministro de defensa, sino al señor Bedoya, al que llega todas las noches a una casa, comparte con una familia, que también es colombiano, que también es ciudadano. Pues mire, lo que eso genera es más motivación, francamente. Más motivación para poder o explicar mejor que lo que estamos haciendo, para poder explicar por qué el país está más seguro, pero sobre todo genera una motivación adicional para hacer más cosas, que permita no solamente cambiar la personalidad que puedan tener algunos colombianos en diferentes zonas del país, pero sobre todo para ser más efectivos en lo que hacemos nosotros, y es de la mano de nuestros soldados y nuestros policías poder combatir mucho más efectivamente cualquier fuente generadora de inseguridad o de percepción de inseguridad. Desde la cartera de defensa es donde más duro se hace pronunciamientos en contra de la guerrilla de las FARC. El gobierno en general es muy diplomático, para no tensionar las relaciones con los integrantes de esta mesa de negociación en La Habana, pero desde el ministerio se escuchan términos agudos. El señor ministro de la defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón, nunca escatima en darles duro, como decimos los colombianos, los filda de terroristas, de desgraciados, de desalmados. Incluso se ha dicho que se maneja un doble discurso del gobierno nacional, la diplomacia del presidente y de los demás ministros, y la agudeza y la severidad de los integrantes de la cartera de defensa. ¿Cómo hacen para no tener una relación tensa con el gobierno nacional, con el presidente de la república, y ustedes seguir abanderados de la causa? Nosotros somos los que defendemos al país y nosotros no podemos ser blandos con los terroristas. Pues mire, lo que pasa es que cuando estos terroristas lo que hacen es asesinar civiles, asesinar soldados y policías, secuestrar civiles, cuando dinamitan oleoductos y generan daños ambientales irreparables, pues aquí lo que pasa es que hay que llamar las cosas como son. Y esta organización, mientras no se desmovilicen, mientras no entreguen sus armamentos, mientras no se reinserten a la vida normal de cualquier colombiano, pues no dejarán de ser terroristas. De esta manera que lo que el gobierno nacional hace como un todo es llamarlos por lo que son. Y una cosa es lo que ocurra en la negociación en La Habana, y otra cosa es la orden que hemos recibido del presidente de la república, y es continuar debilitando a cualquier organización. Póngale el nombre que usted le quiera poner, póngale la forma que le quiera poner a las actividades delictivas que ellos realicen, pero es debilitar cualquier organización que le genere inseguridad a los colombianos. Pero por supuesto, viceministro, hay que aclarar que ustedes también avalan el proceso, lo siguen y desean que se negocie con estos terroristas para que por fin podamos conseguir un pedacito de paz en el país. Yo se lo diría de esta manera, mire, las personas que más quieren la paz son los soldados y los policías de Colombia. Y hay una razón muy sencilla, y es la siguiente. Son ellos quienes están en la primera línea de combate. Son ellos quienes van tras esos guerrilleros y pisan un campo minado y pierden sus extremidades, o pierden su vida. Esta mañana, el señor ministro de Defensa nos invitó al hospital militar, con una serie de integrantes del mando militar y policial, a llevarles unos pequeños detalles y un reconocimiento a los héroes de nuestra patria, en aras, ya que estamos en la época navideña. Y yo sí le digo, ver en esas camas a nuestros héroes mutilados, recuperándose de minas quiebra plata, de disparos que les han hecho con frangotiradores, estos terroristas de las FARC y el ELN, no solamente a uno lo llenan de motivación para seguir adelante, sino que reivindican que los primeros que quieren la paz en Colombia son los soldados y la policía. Y que adicionalmente, la paz si se logra, es una victoria para las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia. Viceministro, ¿cómo recibieron la noticia del secuestro del general Alzate? ¿Fue muy duro porque además era el primer uniformado de mayor rango que había caído en poder de este grupo al margen de la ley? Yo creo que fue, como para todos los colombianos, una sorpresa, pero afortunadamente eso es un capítulo que ya se cerró y sobre el cual, pues por supuesto, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Mucho se ha hablado de eso, nunca se permitió ahondar, más allá de las declaraciones que dio en su momento el general Alzate, y mucho también se criticó que el presidente Juan Manuel Santos hubiera aceptado la renuncia del general. Pues mire, en eso lo que hay que decir es que el general Alzate se lo comunicó al país, tomó una decisión de manera abierta, de manera transparente, sus razones quedaron muy expuestas en el texto que él mismo preparó y le leyó a todos los colombianos, y aquí lo que hay que reivindicar es simplemente, no solamente, que el secuestro cometido por las FARC no tiene ninguna razón de ser, y segundo, que el general Alzate lo que hizo fue tomar una decisión en aras de algo que yo creo que lo resaltó mucho, y fue su honor militar. Usted dice que es tema cerrado, ¿no? ¿Hay investigaciones? Ah, no, por supuesto. Ahí vienen las investigaciones por el secuestro, las investigaciones, por supuesto, frente a lo que fueron las razones por las cuales él tomó la decisión de ir al corregimiento de las Mercedes de la forma que lo hizo, pero esos ya son asuntos internos, por supuesto, del ejército colombiano. Bueno, avancemos. Pese a que ustedes son radicales y duros con la guerrilla, también hacen programas para sensibilizar, digamos así, a los militantes de razos de esta organización al margen de la ley, que han sido reclutados por obligación, que han sido reclutados porque de pronto tampoco tienen recursos, y estar en las filas de este grupo subversivo se convierte en una oportunidad de sustento. Y es así como ustedes no piensan solamente en atacar a los cabecillas, en capturar a los cabecillas, en desmantelar esta organización criminal desde su cúpula, sino también desde la base, desarticularlos desde la base. Están lanzando un plan de desmovilización para llegar a esos guerrilleros en la selva. Cuéntenos acerca de esto, que además creo que tiene como suede a Casillas Meta. No, todo el país. Todo el país. Pero vas en el lanzamiento en el Meta. No, el lanzamiento lo hicimos en Algeciras Huila el día domingo. Y es un programa muy bonito porque tiene varias connotaciones. Lo primero que hay que decir en esto es lo siguiente, mire, el gobierno nacional le da prioridad a la vida inclusive de los criminales y de los terroristas. Nosotros privilegiamos las desmovilizaciones sobre las capturas y las capturas sobre los muertos en desarrollo de operaciones militares legítimas por parte de la fuerza pública. Eso que reivindica y que legitima el respeto por los derechos humanos de nuestros soldados y nuestros policías. Y por supuesto la desmovilización es la salida para los guerrilleros. Yo creo que los guerrilleros no pueden quedarse esperando a ser el último guerrillero en desmovilizarse o en ser capturado o que caiga en una de las operaciones de nuestra fuerza pública. Y por eso este programa le apunta no solamente a los guerrilleros rasos, le apunta a los cabecillas de frente, le apunta a los ideólogos, a los explosivistas, a las radistas, a todo aquel colombiano que fue reclutado siendo un menor o mayor de edad y que hoy quiere dejar las filas de la guerrilla. Y eso da resultados importantes. A la fecha llevamos más de 1.270 guerrilleros que se han presentado voluntariamente a nuestros policías, a nuestros soldados, de los cuales terminan siendo más de 1.100 guerrilleros de las FARC. Y este programa lo que busca es que en esta época navideña los guerrilleros se den un regalo, un regalo de Navidad, y es desmovilizarse, que vuelvan a sus familias, que se reúnan con sus padres, con sus hijos y que de alguna u otra manera le contribuyan también a la paz que tanto buscamos los colombianos. ¿Cómo está articulada la estrategia? ¿Qué hacen los guerrilleros? ¿Por medio de qué canales les llega el mensaje a ellos? Esto es un mensaje que siempre se ha manejado, pero ahora con mayor intensidad, a raíz del lanzamiento de este programa de desmovilización. ¿Cuáles son los canales que utilizan para llevarles el mensaje? Son muchos canales. Lo primero, tenemos unas pautas, digamos, unos comerciales de televisión que seguramente empezarán a rodarse ya a partir de esta semana, precisamente el domingo en Algeciras Meta, el señor ministro de Defensa hizo el lanzamiento de la campaña. También hacemos mucho volanteo, es decir, sacamos volantes en las diferentes comunidades, municipios, corregimientos, se los repartimos a la gente, hacemos perifoneo desde nuestros helicópteros, y tenemos una invitación permanente a través de cadenas radiales, sean las emisoras del Ejército, la Policía Nacional, o inclusive emisoras con carácter comercial, que nos permiten enviar un mensaje de que la desmovilización es la salida, y que en esta Navidad se deben dar ese regalo de volver a estar con sus familias. Esto, por supuesto, también se acompaña de programas y actividades que realizamos en municipios, así como lo hicimos en Algeciras, lo hicimos en Caucasia la semana pasada, donde teníamos un conversatorio con señoras y señores, con padres, hijos, y en general con una gran cantidad de habitantes de diferentes municipios en estos dos que te menciono y que se hacen en todo el país, donde les contamos del programa y contamos experiencias de vida. Son los mismos desmovilizados de las FARC y el ELN quienes les van a contar a la comunidad el error que cometieron al entrar a la guerrilla o como fueron forzados, siendo menores de edad, a ser parte de estas organizaciones y que posteriormente tomaron una decisión de vida. Ellos se convierten en un ejemplo para aquellas familias que están allí y que de pronto conocen a un familiar o tienen un familiar que tiene otro familiar en la guerrilla o tiene un amigo y este voz a voz le empieza a llevar a los guerrilleros. Por supuesto, los comandantes de las FARC y el ELN lo que buscan es que no se desmovilicen, los consideran traidores, les inventan mentiras, que los botamos de los helicópteros cuando se desmovilizan para matarlos, pero son los mismos guerrilleros o exguerrilleros quienes dan un testimonio de vida. A mí me trataron bien, a mí me dieron ropa, a mí me dieron alimentación, me dieron inclusive servicios psicosociales y eso permite que hoy tengamos unos números que cada año tenemos más de mil, mil cien guerrilleros que se desmovilizan y que encuentran en este programa la verdadera salida. ¿Este año, mil doscientos cincuenta? Llevamos a la fecha mil doscientos setenta guerrilleros. Mil doscientos setenta, el año inmediatamente anterior. En el caso de las FARC, llevamos este año mil ciento diez y ha crecido esa cifra seis por ciento frente al año inmediatamente anterior. ¿El foco está dirigido a las FARC o a todas las organizaciones? Nosotros trabajamos FARC y ELN, que son los dos grupos terroristas para los cuales legalmente le aplica la desmovilización. Sí, de extrema izquierda. En el caso de Bacrim, es el tema de sometimiento a la justicia, por una consideración de carácter absolutamente legal. Pero lo que quiero decir de esto es que todos los días tenemos prácticamente tres desmovilizados. ¿Qué quiere decir esto? Ellos están cansados, están cansados del maltrato de sus jefes, están cansados... ¿Y a qué parte de esa estructura de organización criminal pertenecen? Es decir, ¿son guerrilleros base? ¿Son los que combaten la selva? ¿Pero cuántos de la cúpula se desmovilizan? De estos 1.100 que llevamos de las FARC, obviamente yo te diría que el 80, 90% son guerrilleros base. Pero entre ellos usted tiene explosivistas, incluso hemos tenido cabecillas de frente que se han desmovilizado. Tenemos radistas, tenemos ideólogos, los que hacen ese movimiento de masas y que buscan a la población campesina en diferentes municipios del país. ¿Qué quiere decir esto? Que las FARC al interior se están debilitando, continúan debilitándose y la gente está aburrida de una guerra que para ellos no tiene sentido, que seguramente para sus jefes sí, están cansados de la presión de nuestras tropas que también los asusta y los hace buscar desmovilizarse y también el deseo de reunirse con sus familias. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa. Al regresar continuamos hablando de este programa de desmovilización y le parece que también hablamos de política internacional. Por supuesto. Muchísimas gracias, viceministro. Todo va a ser al regresar. Nos vamos a una breve pausa en la mirada que hable noticias y continuamos en este diálogo con el señor viceministro de Defensa, Jorge Bedoya. La regresamos. ¡Oh, vamos a ir a la luz! ¡Oh, es un poco carnal! ¡Oh! 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 La Navidad es una época para llenar nuestra vida de luces y color, época de buenos deseos, de dar y de su vida. En el 2015 seguiremos creciendo en información, debate, análisis y opinión. En esta Navidad la noticia es cable noticia. Regresamos con En la Vida con Alejandra Giraldo. Muchas gracias por seguir con nosotros en Sintonía en la Mira de Cabrín Noticias. Continuamos en este diálogo con el señor Viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, hablando acerca de diferentes aspectos en materia de seguridad. Ya en el marco de este fin de año, haciendo un balance acerca de las estrategias que se han adelantado por parte de esta cartera de índole nacional. Y estamos hablando de un programa que se lanzó por parte del Ministerio para, aprovechando estas fiestas, llegar un poco más a la sensibilidad de esos combatientes que están en la selva, que hacen parte de las organizaciones al margen de la ley y que el gobierno nacional les brinda a través de estos programas una vía para que puedan regresar a la civilidad, para que puedan regresar a la sociedad y para que puedan encontrarse con sus familias. Muy bien, Viceministro, estábamos hablando de cuántos de esos desmovilizados diarios, que ustedes me dicen tres, son más o menos tres, a raíz de esa cifra que tenemos de 1270 en lo que va corrido este año, son de la cúpula, son de las altas esferas de estas organizaciones terroristas y cuántos de las bases. ¿Qué los persuade más? ¿Qué persuade, sobre todo, a los que hacen parte como de los rangos medios para desmovilizarse? ¿Cuáles son las alternativas que tienen al reinsertarse a la sociedad civil? Yo te diría lo siguiente, mira, lo más importante para los guerrilleros cuando toman la decisión de desmovilizarse es el por qué se hagan desmovilizar. Digamos, esa es la parte matura. Como te decía anteriormente, a ellos los consideran traidores y les hacen juicio de guerra y los van a matar. Si los capturan o si logran saber que están empezando a desmovilizarse. Lo primero es la presión de nuestras fuerzas. La presión militar permanente, el acoso y las operaciones militares que desarrollamos en todo el territorio colombiano, pues a ellos es, genera un sinónimo de, de pronto voy a caer en un combate o voy a caer en un bombardeo y de pronto para mí es mejor salirme de la guerrilla. Lo segundo es el maltrato. Porque es que la cadena de mando de las FARC y el ELN lo que hacen es maltratarlos. A las mujeres, por ejemplo. No solamente los reclutan siendo menores, sino que cometen el delito de abuso sexual e inclusive las obligan a abortar. Entonces, cuando uno mira esos vejámenes que cometen estos terroristas de las FARC y el ELN, pues uno entiende la razón también de peso que tienen los desmovilizados para salirse de la guerrilla. Y por supuesto los incentivos. Tienen incentivos de carácter económico. Tienen un incentivo que es natural y es volver a reunirse con sus familias. Y el tema de los menores es que es un asunto que es totalmente, no solamente rechazable por parte de la ciudadanía, sino que también es un delito de abuso internacional. Ten cuidado con este número. De los 27.000 o 28.000 desmovilizados que tenemos del 2002 al 2014, 17.300 son de las FARC. Y de esos 17.300 desmovilizados que hemos tenido de las FARC desde el 2002 a la fecha, 8.600 fueron reclutados siendo menores de edad. Es decir, el 51% de los desmovilizados de las FARC fueron reclutados siendo menores. Y en eso tienes una proporción que puede estar del orden del 21 al 25% que fueron mujeres. Y de ese 21% o de esa cantidad de mujeres, más o menos el 40% fueron obligadas no solamente a tener relaciones sexuales con sus mandos, sino también a abortar. De tal manera que yo creo que en esos números se resume toda la cantidad de historias y de vejámenes de estos bandidos, pero que hoy hace que este programa de desmovilizados sea tan importante, inclusive para los mismos integrantes de las FARC que hoy quieren buscar, o del ELN, una nueva oportunidad en su vida. En ese sentido, sí, el 50% o más del 50% de las personas que hacen parte de las filas de esta organización terrorista son reclutados cuando son menores de edad. Son personas que crecieron ahí y que crecieron en medio de la violencia y que hoy en día solamente saben manejar armas. Es que si te lo vuelves a pensar... ¿Cuáles son las posibilidades que tienen cuando llegan a la vida civil, a una ciudad o al campo? ¿Cuáles son las alternativas que les ofrecen? Y, viceministro, esto es delicado, pero quisiera que me lo contestara. ¿Cuántos regresan a la delincuencia? ¿Cuántos, al no encontrar alternativas de vida, tienen que volver a delinquir? Porque es que eso es otro tema. Hay varios elementos. Lo primero es que el programa de desmovilización se conecta naturalmente con la ACR, la Agencia Colombiana para la Reintegración. Nosotros recibimos a los desmovilizados en nuestras unidades militares o de policía. Pasan aproximadamente unos tres meses en nuestros hogares de paz, donde reciben atención psicológica, alimentación, ropa, una capacitación específica. Y tienen lo más importante, la posibilidad de reunirse con su núcleo familiar. ¿Por cuánto tiempo? Tres meses aproximadamente. De allí pasan a la ACR y la ACR los vincula a los programas de reintegración, donde tienen cursos con el SENA, donde buscan el desarrollo de emprendimientos empresariales de ellos solitos, o simplemente pueden tener la oportunidad de buscar empleo. Es un reto enorme para el gobierno, pero las cifras del anterior director de la ACR, el doctor Alejandro Eder, muestran, primero, que el índice de victimización o re-victimización de la población reinsertada es muy bajito. No debe superar, si mal no recuerdo, el orden del 10%, que igual eso nos compromete aún más a fortalecer estos programas. No hay ninguna cifra por bajita que se va a dejarse. Exactamente, con que haya uno que se devuelva la guerrilla o que se devuelva la ACR, para nosotros es igual de preocupante. Y eso lo que llama es a continuar fortaleciendo este tipo de iniciativas. Pero lo más importante es que, a pesar de esos retos que tengamos en mejorar el programa de reintegración como tal, lo más importante es que logremos que esos colombianos tomen la decisión de vida. Y es regalarse la oportunidad de desmovilizarse y, sobre todo, regalarse la oportunidad de volver a ser colombianos de bien. Viceministro, ya vamos llegando a la recta final del programa y no quisiera dejar de lado el tema de cooperación internacional. Es un tema importante y, además, cuando venimos de un gobierno donde tuvo también unas relaciones tan agudas con los países fronterizos, empecemos hablando resumidamente cómo están nuestras fronteras hoy en día, la más compleja, que es la de Venezuela, y que es una frontera bastante amplia. Con Venezuela tenemos una relación donde buscamos día a día fortalecer la cooperación. A ellos les preocupa, como a nosotros, enormemente el tema del contrabando a lo largo de la frontera, para lo cual nosotros hemos dispuesto la creación de centros binacionales fronterizos para el tema del contrabando y coordinación entre las autoridades que están a lo largo de la frontera. A nosotros nos preocupa la porosidad de la frontera y lo que esto puede implicar en materia de la presencia de grupos armados ilegales a lo largo de esa gran frontera que tiene Colombia y Venezuela y el tema del narcotráfico. Y el tema de la minería ilegal, que también es algo que ha venido creciendo. Y en eso hemos tenido encuentros de manera permanente, hace un par de semanas inclusive, con la señora canciller y algunos ministros del despacho estuvimos en la ciudad de Caracas reforzando estos planes. Pero ahí la responsabilidad viene dada, ¿por qué? Por el grado de articulación que tengan los comandantes de las unidades militares y de policía nuestros a lo largo de la frontera con sus pares venezolanos. Y eso es un trabajo que no admite descanso y que hay que continuar fortaleciendo. ¿Y es fácil o se hace complejo cuando hay doctrinas ideológicas tan diferentes, cuando se trata de concertar en medio del disenso ideológico que hay entre las dos naciones? Pues es el trabajo de los que hacen la política pública para tratar de tomar decisiones que a lo largo de las líneas de mando, por llamarlo de alguna manera, se cumplen. Pero también existe la misma presión de una situación compleja en materia de contrabando, en materia de seguridad y las otras cosas que ya te he mencionado, que obligan a que haya una corresponsabilidad y por lo tanto también una cooperación. ¿Qué podemos mejorar? Sin duda lo tenemos que hacer. Y el empeño del gobierno del presidente Santos es mantener las mejores relaciones con Venezuela, pero de la misma manera decir las cosas con claridad para que haya resultados específicos que beneficien a los pueblos de ambas naciones. ¿Y globalmente qué más se ha conseguido? Pues mire, nosotros en materia de cooperación hacemos muchísimo. Y como estamos en la recta final del programa, voy a tratar de resumirlo. El sector defensa en los últimos cuatro años ha entrenado o capacitado a más de 21.000 integrantes de fuerzas armadas en más de 60 países a nivel mundial. Tenemos ya acuerdos firmados con la OTAN, con la Unión Europea. Estamos discutiendo con Naciones Unidas la posibilidad de que nuestras fuerzas en el largo plazo participen en operaciones de mantenimiento de paz. Vamos a participar en operaciones contra la piratería en las costas de Somalia. Estamos desarrollando un plan de acción de cooperación con Estados Unidos y Canadá en seis países centroamericanos y del Caribe. Colombia hoy es un exportador de seguridad, con un ítem, que no descuidamos la seguridad doméstica. Eso nos permite consolidarnos a nivel no solamente regional, hemisférico, sino a nivel global, como una potencia en lo que hace referencia a las capacidades que hemos adquirido, como en 50 años de conflicto, en 15 años de luchar contra el narcotráfico, que hoy ponemos a disposición de los países con los que compartimos valores, pero también con los que compartimos preocupaciones en materia de seguridad. Me parece pertinente que para concluir, en 10 segundos, le hable a esas personas que piensan que la seguridad doméstica se ha sido descuidada, que pese a los esfuerzos del gobierno nacional, hoy las carreteras se han deteriorado en materia de seguridad, la seguridad en la zona fronteriza es compleja, y en las zonas rojas del país, hablemos del Pacífico colombiano. ¿Qué le dice a esas personas, señor viceministro, para despedir ese programa? Pues yo a esas personas les diría lo siguiente, los indicadores en materia de seguridad, la gran mayoría vienen mejorando, el homicidio viene cayendo, la piratería terrestre viene cayendo, los atentados terroristas vienen cayendo, la presencia de grupos armados, armados y municipios de nuestro país se viene cayendo, hoy tenemos más del 90% del territorio colombiano libre de presencia de FARC, ELN y Pacrim. ¿Qué nos preocupa? La seguridad subjetiva. Y es esa percepción la que vamos a combatir con más policías en las calles, más soldados y policías en nuestras carreteras, pero por supuesto con más resultados en contra de las principales preocupaciones de seguridad que tienen los colombianos. Confíen en sus fuerzas militares, confíen en su policía, pero sobre todo confíen en el gobierno que está haciendo todos los planes para que la seguridad de los colombianos continúe mejorando día a día. Señor Vice Ministro de Defensa, Jorge Enrique Adoya, fue un placer haberlo tenido en este espacio, no puedo decir que lo puso entre la espada y la pared, fue una conversación muy amable. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues éxitos para el 2015. Igualmente para ti y para todos ustedes. Muchísimas gracias. Señoras y señores, a ustedes también les agradecemos por estar en nuestra sintonía y les recordamos la cita mañana a 5 de la tarde en frente de sus televisores para que juntos tengamos en la mira los temas que son de interés nacional. Y a la Conexión Mundial. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.